Grupo de Oro Presenta Ante las protestas y el ingreso violento de profesores de la CENTE al término del evento, el Secretario de Educación Pública y sus funcionarios, en un intento rápido para salir del lugar por la parte trasera, fueron atacados con piedras, mismas que rompieron vidrios de algunos vehículos oficiales. Número, 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 Número Minutos antes, maestros que se manifestaban fuera del centro de información, lograron ingresar al primer acceso de esta dependencia, y con mantas y consignas, rechazan la reforma educativa promovida por el gobierno federal. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratin.